Bienvenidos, en esta edición de El Bastidor, vamos a revisar algunos de los hitos de la cultura del verano 2024. De la pandemia que no se había abierto, está la mejor sala del país. Cuatro o cinco años, hace tiempo, además que estuvo cerrado, está la pandemia. La sala Coyahuasi volvió por sus días de gloria con una muestra más realista que nunca. Tres artistas renombrados del realismo local. Carlos Tan, Josán y Mauricio Morán nos muestran hasta dónde la pintura puede confundirse con la fotografía. Y con un nivel y una calidad técnica impresionante. En esta edición también acompañamos a los artistas que obtuvieron el premio Guillermo Jorquera. Nosotros también tenemos premios regionales al igual que el resto de las regiones de Chile. Un evento realizado en el Centro Cultural de Alto Hospicio que sorprendió a todos. Me encantó ver la variedad de artistas que habían en el escenario, el teatro. Me parece súper emotivo por la memoria de Guillermo Jorquera, sobre todo. Cuando se trata de danzas tradicionales en nuestra ciudad, no hay otro referente. Los invitamos a conocer la historia del Quiriqui Huayna. Yo vengo de un tiempo en que nos prohibieron, por ejemplo, acá en el norte, tocar quena y charango. 35 años de historia de una agrupación que trabaja con responsabilidad y que, confiesan, es mucho más que un hobby. Esto es un hobby con responsabilidad. Un grupo que se ha tomado en serio su trabajo y que, de algún modo, hace un verdadero apostolado. Si nosotros no seguimos con esto, esto es más probable que a lo mejor un tiempo mañana existan. Como siempre, el bastidor le toma el pulso a la cultura. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo de un tiempo en que nos prohibieron, por ejemplo, acá en el norte, tocar quena y charango. Justo un año antes del término de la dictadura, dos jóvenes soñadores se atreven con una idea que les cambiaría la vida. Ya los tiempos habían cambiado. Claro. Sobre todo que venía, ya era post-dictadura, o sea, había que cambiar los estilos. Hacer nuevas propuestas en realidad. Y ahí decidimos comenzar un proceso nuevo. En octubre de 1989, cuando los extertores de la dictadura, marcaban el ritmo de todo lo que ocurría en el país, nace Quiriqui Guaira, el viento que danza. El viento danzando, el viento bailando. Es un tocador, digamos, es un músico que filosóficamente es un sicuri, digamos, es el hombre que toca, que canta, que baila. Y eso es el resumen de los vientos que hay en el altiplano, en la pampa. Vientos de cambio también en un país acostumbrado a una mirada marcial de la cultura, donde todo estaba uniformado. A través de la danza folclórica, uno va representando al hombre tal como lo vive en el país, ¿no? Y nosotros en esos tiempos estábamos, regíamos por régimen militar, ¿te fijas? Entonces, todo era como, había que ser muy precioso, muy estructurado. Entonces, es lo que pasaba con el bafoche y el bafona, que todavía conservan eso. Teníamos otra visión de hacer algo que fuera más lúdico. Y además de mostrar una cosa preciosa, digamos, niñas bonitas, caras bonitas, los varones impecables. Eso era así. Era así, pero ahora ya no es así, ¿te fijas? O sea, ustedes quisieron de alguna manera romper con esa... Algunos esquemas que estaban... Y además que no eran muy agradables, por decirlo, porque sesgaba mucho a la gente. Queríamos tener un grupo que se proyectara con cosas que fueran de verdad, pero que las pudiéramos llevar al escenario de manera hermosa. El Teatro Municipal, recién restaurado, cobijó a este grupo en sus inicios. Allí estaba su casa. Nosotros nacimos bajo el alero del Teatro Municipal. Y la verdad es que nosotros nacimos en octubre y ya en febrero tuvimos nuestro primer debut. Salimos en primera plan en los diarios. Fue todo un boom cuando nació el Quiriquiwari. Yo tengo todavía los recortes, por supuesto, y todo fue así. Partimos con sambo caporal, con cosas así bien nortinas. Una serenata internacional y ahí debutamos inmediatamente en una cosa grande. Nuestro comienzo fue así muy... De mucha responsabilidad. Esto lo tomamos con mucha responsabilidad. Nosotros somos un grupo que nos autogestionamos, que luchamos mucho. Los chicos vienen de sus pegas, de sus universidades. Todos vienen acá a ensayar solamente por amor al arte. Esto es lo que nos mueve a nosotros, nos mueve el rescate, ¿no es cierto?, y la preservación. Porque si nosotros no seguimos con esto, esto es más probable que a lo mejor un tiempo de mañana exista. Gracias al Quiriquiwaira, los equiqueños y los ciudadanos del mundo que han asistido a sus actuaciones, han podido apreciar la riqueza de las danzas del norte de Chile. Gracias al Quiriquiwaira. Una larga pausa obligada por la pandemia mantuvo a los pintores y quiqueños alejados de una de las salas más importantes del país. Nosotros tuvimos la sala cerrada desde la pandemia completa y después también por un resguardo sanitario. Tampoco quisimos abrirlo inmediatamente, sino que estamos empezando lentamente a retomar el ritmo. Es una vuelta a reabrir la sala, un inicio, y afortunadamente nos tocó dar este paso. Y feliz, feliz por la forma personal, por mis compañeros que con el canal les estoy exponiendo. Tres pintores y quiqueños reaparecen en la sala Coyahuasi tras esta larga espera con mimesis, realismo pictórico. De la pandemia que no se había abierto, está la mejor sala del país, dicho por los mismos expositores, la sala Coyahuasi. No fue sorpresa venir a un muy buen nivel de exposición. Esta es una exposición que es bastante importante para nosotros, porque estaba esperando desde antes de la pandemia. Pudimos dar la agenda ahora, este año, que queríamos hacerlo justamente durante enero y febrero, que son los mesos que tienen más visitas a la ciudad de Iquique. Una fecha oportuna para mostrar a los más grandes exponentes del realismo local. Tres artistas renombrados del realismo local iquiqueño, y con un nivel y una calidad técnica impresionante que nosotros podemos ver, por ejemplo, en estas marinas, en estos óleos de marina. El realismo en pintura, dicen los expertos, pretende ser una representación fiel de la realidad, y estos tres artistas locales cumplen fielmente con esta máxima. Aquí estamos viendo una exposición que es de realismo, y yo diría que Carlos Tan es hiperrealista, con un nivel, con un manejo de la técnica impresionante. Uno de los pintores nos comenta el título de la muestra, Mímesis. La Mímesis viene siendo una imitación, eso significa la palabra, copiar, reproducir. Aristóteles la profundiza, siendo alumno de Platón, la profundiza un poco más, y la lleva un poco más, que ese copiar y reproducir conlleva un aprendizaje, y eso conlleva a un conocimiento que finalmente se vuelve en creación. Fantástico, que puedan retratar la realidad, el entorno que nos rodea, y lo puedan plasmar a través de su arte en algo que está prácticamente vivo. La verdad es que sí, es que no es sencillo ni rápido, es un proceso, la verdad, tanto como los colores, el detalle. Uno, mientras va pintando, pienso yo que se va como perfeccionando, creo que uno nunca termina de pintar un cuadro. Los artistas reconocen que la técnica implica mucha paciencia y perseverancia, porque algunos de los cuadros tardan hasta seis meses en estar terminados. Sí, técnicamente es un trabajo que exige mucho dibujo, mucha precisión en los tonos, en lo que es claro-oscuro, digamos como ver la obra en blanco y negro, como la obra que está ya queda en blanco y negro. Y después también está la precisión en lo que es el color. En las tres etapas no se puede fallar, porque cualquiera que falle, se nota inmediatamente que hay un error en lo que es realismo. Este, por ejemplo, este, seis meses. Entonces tiene un costo muy alto, porque son seis meses y tú tienes que carter, hacer un detalle, aparte de que soy detallista, ¿qué puedo hacer? Entonces no me puedo sacar el detalle de encima, la asistencia china, como bueno, los chinos de la pintor. En el caso de Josán, sus cuadros incorporan elementos surrealistas que otorgan otra impronta a su trabajo. Desde que me inicio profesionalmente en la pintura, en los años 80, siempre albergué el surrealismo. Me gustaba, en una cosa así personal, me gustaba el surrealismo. Y siempre estuve en esa tendencia, a lo onírico, a lo fantástico. Y con el tiempo estoy, digamos, desarrollando este realismo imaginativo. Está súper variada, hay cuadros que yo no me imaginé que iban a estar, porque casi siempre cuando he venido son cosas como de más historia, más antiguas. Entonces ahora ver, no sé, cuadros que sean realistas, pero al mismo tiempo fantásticos, por así decirlo. Es súper lindo, me gusta mucho que exista esa variedad y al mismo tiempo que sea realista. De este modo, la Sala Coyahuasi vuelve a su vocación de siempre, apoyar a los artistas locales y brindarles una vitrina de lujo a nivel del país. Esta es una sala estupenda, en realidad compite, yo creo, como cualquier sala en Santiago. Está bien iluminada, bien... Está todo perfecto, no se le puede pedir más en realidad. Es un gran aporte que ha hecho la empresa Coyahuasi con la ciudad, el tener esta sala para las actividades culturales. Coyahuasi con la ciudad, Si hay algo que caracteriza a este grupo de danza psiquiqueño es la disciplina para perseverar día tras día. Nosotros ensayamos usualmente dos veces por semana obligatorio, un tercer día que es opcional cuando tenemos presentaciones y cuando tenemos gira, todos los días. O sea, nos vamos todos los días. ¿Por qué? Pues tenemos que llegar con un programa ya. Bueno, a mí no me gusta llegar a ensayar a los festivales. Ahí me gusta llevar todo cocinado, como se dice, y ahí llegar a pasar la vida. Y ellos saben que todo el sacrificio que hacemos acá, después viene el disfrute y disfruta y para ellos realmente es una tremenda opción, ¿no es cierto?, el poder conectarse con otras cosas. En sus 35 años de vida, el grupo ha recorrido medio mundo, gracias a invitaciones a festivales en los cinco continentes. Nosotros, claro, empezamos con los países que estaban vecinos, con Bolivia, con Perú, Argentina, después Ecuador, Panamá, Estados Unidos, después Europa, Italia, Francia, Holanda, Chipre, el norte, Turquía, Inglaterra. Imagínate, hemos viajado con chicos a veces chiquitos de 14 años, los músicos de 15 años están en la media, bueno, ahora ya todos han ido creciendo, la universidad, esa experiencia de vida de conectarse con gente de los cinco países, ¿no es cierto?, es algo que ninguna escuela ni universidad te va a enseñar más que eso, porque todas esas experiencias son realmente experiencias súper significativas como ser humano. Y además que quedan conectados ahora con las redes sociales. Tienen amigos de todo el mundo. Tienen amigos de todo el mundo. De todo el mundo. Claro, y ellos son los que mejor la pasan, ¿te fijas? En los ensayos preparan el material que presentarán en sus giras, siempre privilegiando la verdadera identidad local. Nosotros tratamos de llevar siempre la verdad, o sea, que sea bonito pero que sea con verdad, porque si llevamos algo del norte, que sea del norte, si llevamos algo de la zona huasa, que sea de la zona huasa, que sea, que la gente nos diga esto parece, parece a... No, que diga esto es. Cuando las personas ingresan al Quirqueguayra, a esta compañía, ellos saben que aquí ellos vienen a aprender y a aportar, no vienen a ganar plata, porque sabemos que no... Si yo tuviese los recursos, yo les pagaría un sueldo porque sí que ellos gastan traslado. Y yo me esfuerzo, nosotros nos esforzamos como directores en los proyectos de que a ellos no les cueste nada el vestuario. Yo, por ejemplo, todo lo que es vestuario lo hago con proyectos. A veces me dan 5, 6 de la mañana y escribiendo, 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 pero se hace y se van ganando. Cobramos las actuaciones, va para los viajes, va para los trajes, pero no va para el bolsillo porque en realidad, si nosotros eso lo dividiéramos, sería una chaucha, no vale la pena. Esto es un hobby con responsabilidad. Si a ti te gusta, bien. Pero si a ti te gusta y no puedes participar, prefiero que no estés. ¿Me entiendes? Y de hecho, yo tengo muchos integrantes que se han tenido que salir y no es porque no les guste, es porque no pueden, porque han crecido, se han titulado, han sido mamás. De hecho, acá tengo varias niñas que tienen guaguitas, déjalas guaguas y parte, dale, no lo des. Pero hay otras que se les hace más difícil el camino. Entonces, ellos saben, los músicos igual, saben que esto es un hobby, pero con responsabilidad. Yo les digo así, hobby con responsabilidad. Y si yo quiero estar aquí, voy a estar con todo. Y si no, mejor no estoy. La historia de este grupo también ha sabido de sin sabores, sobre todo cuando debieron dejar su casa a Amatriz, el teatro municipal. Por eso que nosotros armamos ese centro cultural, gastamos muchísimo dinero de nuestro grupo, lo armamos a puro nieve. Nosotros, era una cosa totalmente, era un sitio heriazo, donde se llevaban vehículos, había hasta un pozo de aceite, y nosotros lo hicimos a pulso, y tuvimos muchos días, dos o tres meses metido ahí, lo dejamos impecable, el escenario, todo, 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 porque aquí Iquique adolece, adolece de espectáculo. La gente viene aquí y no sabe a dónde ir a ver un espectáculo. Uno dice, qué rico, vamos a ver algo del norte, vamos a ver algo, un grupo folclórico, no hay. La idea era tener un lugar permanente para realizar sus presentaciones, pero después de un trabajo titánico, que significó transformar un sitio baldío en un verdadero salón de eventos, debieron abandonarlo al poco tiempo. Me encanta llevar la cultura al lugar donde la gente a veces no tiene acceso, y hace tiempo, muchos años atrás, hacíamos todas las semanas o todos los meses, una cosa muy periódica, por ejemplo, hacíamos la noche del Perú, todo danza, música, a la población tanto, en la noche de Argentina, el día de no sé qué, todo se llevaba, y era pero tan rico esa interacción con la gente, que te aplaudan, y tú la estás mirando que estás gozando, pero ahora es muy difícil porque tú, si quieres arrendar, de hecho tienes que llevar equipo, iluminación, escenario, la parte de los camarines, porque nosotros hacemos un espectáculo de hora, hora y media, cambios de vestuario, no pueden cambiarse al aire, tienen que tener un espacio, eso es carísimo, eso nosotros tendríamos que tener para cada espectáculo, por lo menos, y solamente para pagar, no para nosotros, para pagar 7 o 8 millones de pesos, y eso es imposible, imposible. Me encantó ver la variedad de artistas que habían en el escenario, el teatro, la danza, la música. Fue un espectáculo hermoso, emocionante, de muy alto nivel, creo que fue un momento muy emocionante, el que pudimos ver, y además en el que se demostró el talento de la región. Ven a ver, ven a ver, tú para allá, para allá, apúrate, pues vamos a comenzar, ya, 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 iluminador para allá, salga, 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 ¿estamos listos? Eso, muy bien el elenco, uno, dos, tres, actitud. Una jornada memorable, como pocas veces a la hora de mezclar disciplinas, talentos, egos, y premios. Los premiados me tienen fascinadísima, estoy como rebosante de ánimo, de energía, fue una actividad preciosa. Esta noche pudimos galardonar a cinco personas muy importantes para la región, maestros en sus disciplinas artísticas, muy destacados, que han tenido una trayectoria nacional e internacional. Marín Escandia, Pedro Rodríguez, Máxima Mamani, Juan Malebrán y Jaime Torres Lemus, en un reconocimiento póstumo. Así es que, muy contenta por la asistencia, por el disfrute que tuvo el público, y también porque estas historias van a pasar a ser conocimiento popular, esperando que también su trabajo, su obra pueda circular por toda la región de Tarapacá. Jazz, teatro, danza moderna y poesía, todas las artes vestidas de gala en el Centro Cultural de Alto Hospicio, para saludar a los premiados. El papel sobre los huesos, óseo, se planta en la materia y revienta el verbo. Si bien existen premios nacionales, que están en otra categoría, que tienen otro rango de evaluación, otras comisiones, etc. Nosotros también tenemos premios regionales, al igual que el resto de las regiones de Chile. Un premio que se otorga por tercera vez en la corta historia de la Ceremi de las Culturas, y que lleva el nombre de uno de sus más reconocidos promotores. Sí, yo creo que el nombre que lleva, cierto, de un tremendo artista como Guillermo Jorquera, una inspiración, hoy día en estos mismos testimonios podíamos escuchar, cierto, también como algunos sentían también ese reconocimiento con este nombre. Me parece súper emotivo por la memoria de Guillermo Jorquera, sobre todo, ¿no? Como decían en la presentación, fue muy importante y sigue siendo importante para quienes hacemos gestión desde aquí. Un reconocimiento transversal de todos quienes, en esta ocasión, fueron galardonados. Como decía ahí, digamos, el hecho de que sea un premio con el nombre de Guillermo Jorquera, le da a otro un carácter especial, digamos, porque Guillermo siempre fue muy cercano a nosotros. Porque fuimos muy amigos de hace muchos años. Jorge fue compañero de él en la universidad cuando estudiaba en teatro. También entre los premiados hubo un reconocimiento mutuo. Me parece que compartir un reconocimiento como este con Pedro Rodríguez o con María Inés es muy significativo también, ¿no? Es muy importante para mí. Y Juan Malebrán, porque a Juan lo conozco de muy jovencito, cuando estaba en el liceo, y entonces yo estoy orgullosa de Juan. En esta oportunidad hubo también sorpresas, como la intérprete aymara Máxima Mamani. Siempre lo llevé desde muy niña, pero nunca lo saqué, nunca me atreví a potenciar o a demostrar. En la ocasión también hubo un reconocimiento póstumo al hombre de teatro Jaime Torres Lemus, que embrilló en las tablas iquiqueñas a fines de los 80. Ellos empezaron en la Casa de la Cultura, formaron la agrupación Tetral Iquique, lo que era el Museo Regional, donde está ahora la Sala de Arte de Coyahuasi. Ahí se les cedió un espacio y ellos levantaron el escenario. Entonces estamos trayendo el pasado a la actualidad y estamos como reconociendo al fin a gente que hizo teatro mucho antes que nosotros. Y creo que la historia no hay que olvidarla. Eso me parece fantástico. Espero que se siga haciendo y que las autoridades sigan apoyando y haciendo estas actividades. Para la autoridad, la importancia de entregar estos estímulos también se relaciona con promover a estos talentos locales y que los habitantes de Tarapacá los puedan conocer y atesorar. Y también darlos a conocer. Muchas veces están en nichos muy cerrados, que solamente un grupo los conoce. A veces uno también en el mundo artístico se cierra y empieza a verse entre nosotros, digamos, entre ellos. Y esta es una instancia justamente para que la ciudadanía pueda conocerlos y reconocerlos, entendiendo que su aporte es un legado que va a quedar para la postería. Aplausos cerrados al final de la jornada. Aplausos cerrados y bien merecidos. Aplausos cerrados y bien merecidos. El mundo El mundo cuesta arriba para la cultura, para un grupo que se autogestiona y que, a pesar de todo, sigue soñando con nuevos proyectos. Por ejemplo, ahora ya estamos embarcados, pensamos que acá en Iquique no hay alguna obra que sea iquiqueña. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo de Iquique? Entonces vamos a hacer una obra musical folclórica, digamos así, basada en la vivencia de Iquique entre los años 30 y 50. Años difíciles para una ciudad que veía cerrarse las oficinas salitreras y buscaba algún derrotero. Toda la amalgama que se produce ahí con la gente que venía de afuera, los pampinos, los chinos, los pampinos, las huelgas, el término de las huelgas de las oficinas salitreras, las ollas comunes que se hicieron en Iquique, las banderas negras. Basado en los salones, salones filarmónicos, salones de té que habían, casas de cena. Las quintas de recreo. Quintas de recreo que habían en esos tiempos, basado en eso. El título de ese cuadro es Iquique, flor de pasión. Aunque han participado de prácticamente todas las obras que se han presentado en la ciudad, desde la matanza de la Escuela Santa María hasta el centenario de Violeta Parra, por mencionar algunas, aún les queda camino que recorrer. Queremos hacer una muestra de mostrar mucho de los pueblos del interior, pero en una sola presentación, o sea, una cosa de Mamiña, otra de Pica, otra de Tarapacá, otra de Inluga, hacer una amalgama y poder hacer una obra sobre eso. Es que hay mucho que hacer todavía. Y el sueño nuestro de esta obra que estamos preparando de los 35 años es mostrarla en el Teatro Municipal de Iquique, después en diciembre, noviembre, diciembre, mostrarla ahí. Ese es nuestro sueño de ahora. Una labor que estos amantes de la danza vienen haciendo desde hace décadas y que ha redundado en un semillero de artistas extraordinarios. Yo trabajé tantos años en la Escuela Artística que yo también me nutrí de la Escuela Artística y todos los chicos talentosos de ahí también llegaron al Kirky y de hecho, como te digo, Andrés y el chico están estudiando en la Universidad de la Música y ha sido una prolongación, un incentivo, ¿me entiendes? ¿Ellos por qué? Porque ellos además han viajado a Europa, han viajado fuera y el mundo les cambia. Porque ellos no están encerrados acá, sino que ya tienen otra visión, entonces sus mentes se abren. Y eso es lo que un poco también nosotros, cuando terminamos la gira y todo, nos sentimos súper satisfechos porque sentimos que aportamos a tantos jóvenes a cambiar su mirada respecto de lo que él puede dar, de lo que él puede hacer y de lo que puede entregar. Me da gusto verlo y digo, qué rico, qué rico haber contribuido en algo a que esto crezca, que esta semilla que nos decidimos plantarla un 26 de octubre haya germinado en tantos, del grupo no ha habido tantos. Música Música